¡Opa! 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 Al mínimo ya que distancia Ya confiando, ralpica, vay, si m'a vingruo aquí quiebra Ya que tengo un certo No nos damos a mis años, y nos voy, y nos te levamos Ya no le digo, no vengo, si te vivi a pasar Es que te nada, porque no quieres ser divertimento Se te cesas, no bandas, ni vas, pero no te vayamos No te vayamos, ni vas, ni vas, pero no te vayamos No te vayamos, ni vas, ni vas, pero no te vayamos Ya por tu Santiago, la quinta y el cegre ¡Hija! ¡La boca! No te vayamos, no te vayamos, ni vas, pero no te vayamos No te vayamos, no te vayamos, ni vas, pero no te vayamos Esta no brinda, esta no brinda, esta no puede Esta no vive, de una manera Esa no vaya, esa no brinca, esa no cantaron suranay y no es bandera Esa no vaya, esa no brinca, esa no cantaron suranay y no es bandera Y lo que te encanta Nunca te contar, nunca te contar por el nivel Nunca te contar por el nivel Para niña Nunca te encanta, fuera Nunca te encanta, fuera Nunca te encanta, fuera